En este momento estamos transitando por la ruta 65. Estamos en el partido de 25 de mayo de la provincia de Buenos Aires en la República Argentina. Es un hermoso día, aunque hay un poco de viento, pero la idea es conocer un pueblo que nos recomendaron y vaya si lo vale. Acá tenemos que desviarnos en el acceso a otro pueblo que lo vamos a dejar para más adelante, que se llama Dudignac. Y vemos este acceso que está perfectamente conservado. Ya lo vas a ver a lo largo de esta carretera, así que podés llegar hasta acá. Fantástico. Cuando llegamos al límite de la entrada de Dudignac, nos vamos a desviar. Fijate cómo está este camino. Nos vamos a desviar por el campo. Y vamos a llegar a un pueblo que te prometo que te va a encantar. Y la gente que vive allá es fantástica. Vamos a desviarnos ahora por el campo, por la tierra. Ahí lo tenés. Vas a ver ahora unas torres de alta tensión. Allá se ven en el horizonte. Las vamos a cruzar por abajo. Ahí las tenemos en el fondo. Se cruzan la alta tensión con la media tensión. Como lo podés ver ahí. El camino, esta parte es de tierra, pero está bastante, bastante transitable. Quería que lo vieras porque a veces parece como que llegamos ahí al toque en unos kilómetros hasta llegar. Fijate vos, campo y campo. Acá vemos la primera casa después de bastante tiempo. Se ve una casa hermosa. Ya la vas a contemplar. Mirá. Buenísima la casa. Y acá tenés unos carteles indicadores. Mirá, Agustín Mosconi. Qué bárbaro. Mirá qué linda entrada. Qué linda entrada. La verdad que valió la pena todo lo que hicimos, eh. Bienvenidos a Mosconi. Esa casita que se ve ahí, ahora vamos a ir a ver de qué se trata. Algo ferroviario parece, ¿no? ¿Será la antigua estación? No sé, ahí dice algo de cultural, centro cultural. Está lleno de carteles de partidos políticos. En una semana tenemos elecciones. Bueno, a ver, no sigamos de largo. Pará, 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 que vamos a bajar y vamos a tomar imágenes a ver de qué se trata. Amigo viajero, bienvenido a Agustín Mosconi. En seguida nos elevamos para ver, para ubicar la entrada. Ya la vimos y volvamos a bajar. Ahí te da la bienvenida. Hay algunos carteles políticos. Oviémoslo. El cartel clásico de cemento y allá hay un centro cultural, un centro de la cultura. Centro cultural Mosconi. La verdad, hermoso este lugar, eh. Muy lindo. Valió la pena todo lo que hice con todos los kilómetros de tierra. Me encantó. ¿La antigua estación? Parece, es un centro cultural ahora. Vamos a averiguar. Dale, vamos. Imposible resistir la tentación de tratar de sacar agua cuando uno ve una bomba. Pero, evidentemente, esta ya no funciona. Ahí vemos, esta es la preciosa entrada que tiene Mosconi. Pero faltan muchas cosas. Como por ejemplo, esta biblioteca. Y vas a conocer a un matrimonio y después a una señora que... Fantástica. Él, Alejandro. Nos contó un montón de cosas. Ya los vas a ver a los dos. ¿Ves estos surtidores? Acá paramos y dijimos, tenemos que entrar. Y fíjate adentro lo que encontramos. Llama al negro. Guille. Este es panda. ¿En el blanco? El blanco. ¿Panda? Todo en la calle, eh. Ah, pero están hermosos, eh. ¿Qué? ¿Qué hablamos? Y este es para maravilloso. ¿Qué? ¿Cómo va así? Y con esa ya estuvimos hablando. Otro más. Otro más y falta el viejo, el patriarca. Cienco, como yo tengo cinco. Ah, y hay un chifú también. Mirá, estos dos son hermanas, hijas de esta que era de la calle. La última aparición, la castré. Estas dos las castré. Los únicos enteros son los brazos. Y la gatita esa. Y la gatita está captada que se llama Carey. Ah, se llama bárbara. Sí. ¿Quién se siente perro? Ella hace como los perros. Todo lo mismo con los perros. Hola. Nosotros somos bicheros. Sí, sí. Tienen leyenda y todo. Ah, sí. Sí, sí, sí. Tienen leyenda de los brazos, caray. Son todas hembras. ¿Qué tal, María Ángeles? Bueno, un gusto. Gracias. Un gusto conocernos. Nos estabas contando que este local es tuyo. Sí, es de mi familia. Arrancamos con mi abuelo, que se lo compró a sus dueños originales. Empezó en la parte de enfrente de la vía. Después se mudaron para acá. Fue donde se loteó el pueblo y se consolidó. Y siempre quedó en la familia. Nosotros volvimos hace dos años y medio, más o menos, con mi marido, para hacernos cargo del negocio, porque mi papá se enfermó. Pero es una tradición. Nuestra tradición es el almacén de Ramos Generales. O sea, el local siempre estuvo abierto, ¿no? Siempre estuvo bien. No se cerró, lo atendió tu papá mientras él pudo y después se hicieron cargo. Y después vine yo a tomar la punta. Exacto. Bueno, a ver, contanos de este pueblo. ¿Vos naciste acá, en Mosconi? Yo sí, podría decir que sí. Vine a vivir a los seis meses a Mosconi. ¿Voy tomando imágenes del local mientras me contás? Sí, ningún problema. Yo vine a vivir a los seis meses, que vine con mi papá y mi mamá, nos hicimos casados. Y bueno, tengo tres hermanos más. Un hermano que vive en 25 de mayo, que también se dedica a fomentar todo lo que es la ruralidad y los pueblos del interior. Y dos hermanos que, bueno, viven en La Plata. Nosotros, en mi época, escuela rural hasta los 12. Las chicas a las escuelas de monjas, los varones a las escuelas agrotécnicas. Así fueron mis hermanos, así fui yo. Y después, cada uno va a hacer su vida, porque nos vamos a estudiar afuera y nos vamos quedando en otros lugares. Pero las raíces están acá en el pueblo y ante la posibilidad vuelven. Volvemos, nosotros somos una familia que volvimos. A ver, contame, ¿cómo es un día acá en Mosconi? Nosotros recién ingresamos al pueblo, nos sorprendió la entrada, porque tiene una entrada espectacular. Sí. Muy lindo, la verdad, muy lindo. Mosconi es un pueblo humilde, pero toda la gente tiene un corazón gigante. Como es un día acá, acá todos nos las pasamos fijándonos que necesita el otro, charlamos un montón. Viene gente al negocio por un kilo de azúcar y termina yéndose sin el kilo de azúcar, pero hablamos media hora. De repente nos juntamos cinco o seis acá, que parece una multitud. Y cada uno está hablando de lo suyo, como un centro social. Claro, son... Pero porque nos conocemos todos. Son como familia. Sí, somos como familia. Ahora, contame también otra cosa. Acá veo que están muy bien acompañados ustedes. A ver, contame, presentamelos. El negrito ese que tenés ahí. Ella es Guillermina. Guillermina, a ver. Guillemina, a ver. Guillemina, ella es Win, ella es la mamá de ellas dos, que se llama Chicha. Mirá, vimos a la gatita Karey. La gata Karey, que no sé dónde anda. Este es, este es Panda. Allá está Karey con Marisa. A ver. Marisa, vení, es una vecina. Marisa es una vecina importada que tenemos. Estamos de 9 de julio, hace unos 8 años. Hola Marisa, buen día, ¿cómo estás? Ahí te saca protagonismo Karey. Esa es Karey. Karey saluda a todo el mundo. 6 años hace que estoy en Moscone. 6 años. La adoptamos a Marisa. ¿Y cómo, Marisa, cómo llegaste a esa? Me dice de novio acá. Ah, conseguiste, es un novio. Por internet. Ah, mirá vos, qué interesante. Estamos en Moscone. Y es una más de Moscone. Y me imagino. Con nosotras. Ya es una más. Así que bueno, veo que están muy bien acompañados. Y me decía tu marido que los castraron, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, nosotros somos un canal vegetariano, bichero. Ah, yo soy vegetariana. Ah, genial. Bueno, así que nos interesa todo el tema de los animales. ¿Cómo hacen para las castraciones? Mirá, viene la municipalidad una vez por año. Se hacen campañas. Este año estuvo complicada por una cuestión de logística. Pero la municipalidad viene una vez por año y hace castración y vacunación antirrábica. Ah, qué bueno. A todos los pueblos. Y por el tema de la atención veterinaria, ¿tienen algo cerca? No, pero... ¿Se las arreglan? A ver, nos arreglamos entre todos. Acá la castración es por una cuestión de control... Sí, de la población. De población animal. ¿Por qué? Porque hay mucha gente de tránsito. Y a veces te dejan los perros. Claro. Y te tiran los perros. Claro, una vez castrados ya por lo menos... Una vez castrados, bueno, por ejemplo, nosotros les damos de comer a perros que andan en la calle, se les da de comer en la vereda. Sí, o sea, tienen un alma bichera. Sí, nosotros somos entrenadores de perros de asistencia, mi marido. Ah, mirá qué interesante. Sí, entrenamos perros. Sí. Pero, ¿y lo que hacemos? Fui un día a tirar basura al basural y encontré un perrito todo sarnoso, que no se sabía de qué raza era. Claro. Y bueno, lo trajimos, lo bañamos, le dimos de comer, después lo llamamos al veterinario, lo vacunó, para sacarle, no sé, qué le puso. Y a los 15 días ya no sabía, ya no era el mismo. Ya lo... Y resulta ser que es un schnauzer mini. Ah, mirá. Cariñoso. Después volvimos un día y encontramos una gatita toda rayadita, como se dice, barcina. Ah, no, barcina. Sí. Y la vez pasada la tuvimos que hacer operar, la llevamos 9 de julio, la operaron porque se le habían puesto los pechos todos así, y es chiquita, de bebé. Y 21 mil pesos tuvimos que pagar para... Hacerla atender. La castró, la tuvo que castrar porque es problema hormonal. Ah, sí, sí. Así que, bueno, veo que es en la población en línea general de zona animalista. La prevención en general, somos todos animalistas. No sé si habrá muchos vegetarianos, yo ya vine vegetariana cuando volvimos. Nosotros volvimos a ocuparnos de esto hace dos años y medio, más o menos. Claro. Pero yo por una cuestión, yo crecí comiendo carne y... Claro, bueno, es nuestra cultura. Pero por una cuestión de... Compasión hacia los animales. Uno se vuelve vegetariano, sí. Uno se hace vegetariano, no es que no te guste. No, no. Pero bueno, es así. Uno se hace vegetariano. Yo sí soy vegetariano. Bueno, ¿me repetís tu nombre? Mi nombre es María Ángeles. Bueno, María Ángeles... ¿Ella es Marisa? Marisa. Caray. Caray, les agradezco... Que nos hayan recibido y voy a terminar de tomar imágenes en tu local. Sí, sí. Con gusto. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a María Ángeles, Marisa y Alejandro y todos los pichichos y Caray. También. Todos realmente muy amables, muy serviciales, muy adorables, gente muy muy buena. No te pierdas este lugar de conocer. Bueno, acá vemos una ex especie de pensión, pero es un bar. Y vas a ver un cartel, lamentablemente estaba cerrado, pero es bodega de Mosconi al mundo. Y vas a ver un cartel, lamentablemente estaba cerrado. Este amiguito, no sé si no nos quería mucho o qué, pero bueno, ahí lo teníamos, nos estaba diciendo algo. Acá tenés una cancha de fútbol que después la vamos a ver desde el aire. Es una sociedad de fomento, en realidad. Muy bonita la cancha, ¿eh? Muy bonita. Es un pueblo, este, que tiene 280 habitantes. Y no es tan grande. Así que, está bárbaro, bárbaro, bárbaro. Se encuentra a 31 kilómetros de la cabecera de 25 de mayo, ¿no? Vamos a ver esta plaza un poquito. Groni la está investigando. Y ahora la vamos a ver. Y acá vamos a ver exactamente las dimensiones y la forma del pueblo. La plaza muy linda, época que no hay hojas verdes, pero ves que está punteada la tierra. Está muy bien. Muy bien. Y acá el centro, como muchas de las plazas, del cual se abren diagonales y rectas, ¿sí? Bueno, vemos ahora en el aire un poco lo que es el pueblo. Tenemos en cuenta, lo que te dije antes, 280 habitantes. Ahí tenemos un centro de atención primaria con su ambulancia. Vas viendo que está bien completo este pueblo. Vas a ver la capilla, que es muy, muy hermosa. Ahí se ve. Pero la vamos a ir a ver en detalle. Nuevamente, el centro de atención primaria. Y vamos a investigar un poquito la plaza desde abajo. A ver, a ver qué nos dice. ¿Qué es lo que nos dice? Acá estuvimos recién con Droni. Fantástica plaza, inmensa. Yo creo que entra toda la gente del pueblo en esta plaza. Y acá la capilla. Mirá qué preciosa, pero como la mayoría cerradas. A Gou le encantan las flores. Ahí hace unas imágenes muy lindas siempre. Mirá qué moderna es la capilla esta, ladrillo a la vista. Esa es obra de una artista, también, que se hizo hace poco. Y vamos a ver la capilla desde arriba otro poquito, porque nos quedamos con ganas de un poco más de Droni, ¿no? De hecho, rojo, como si fueran tejas, pero es en chapa. Por suerte para ellos, lo mejor que hay. Para mí, lo mejor que hay. Fijate la extensión. Hay mucho campo. Y algunas casas. Vamos a subir un poco más ahora. Realmente en Mosconi lo vemos muy completo. Todo suficiente. Todo perfecto. Muy lindo el lugar. La gente, bueno, como ya te lo decía María Ángeles, está al servicio del prójimo. Pero realmente al servicio del prójimo. Acá un predio hermoso donde está la capilla. Como nos pasó en el pueblo anterior, también muy bien ubicado. Claro, al tener tanto espacio, se pueden dar el gusto de hacer predios así cómodos, amplios. Ahí tenemos de nuevo lo que veíamos de abajo. La sociedad de fomento con su cancha. Y enseguida vamos a ir para la estación, que también está muy bonita. El predio está bárbaro de la estación. Vemos ahí las diagonales de la plaza. Y está maravillosa. Desde arriba se la ve maravillosa la plaza. Bueno, vamos a bajar. Acá tenés la delegación municipal. Muy bien plantada. Un teléfono que, por supuesto, ya no funciona. Pero está enterito. No le metan servicio, no significa que no lo hayan cuidado. Está bárbaro el teléfono. Mirá qué escuela. Mirá qué escuela. Como digo siempre, me hubiese gustado ir a una escuela así. En este lugar. Y acá, fijate esto. Si te interesa la panadería, con la casa, con todo, se vende. Está todo en venta. Y no sé si hay otra panadería. Así que es para pensarlo. Acá llegamos al predio de la estación. Hay algunos juegos, como en la mayoría de los pueblos. Y también un circuito aeróbico. Ahí lo vemos. Pertenece al ferrocarril Roca, en el tramo Lobos-Carue. Desde 2012, perdón. Ahí, mientras vemos el nomenclador. Desde el 2012, no presta servicio de pasajeros. Se ubica en el kilómetro 256,5. Mientras veíamos a los amiguitos chanchitos. Mirá qué bonita está la estación. El edificio, bárbaro. La próxima estación es Valdés. Allá estuvimos. Y la siguiente, Huetel. Ahí hay un castillo que estamos tratando de poder visitarlo. Un poco difícil. Pero bueno. Tiene solo un andén. Y solo una vía tenía. Ahí tenemos otra vista de la estación. Y ves que está todo cuidado. Galpón de acopio. Y bueno. Te agradecemos que hayas llegado hasta acá. Mosconi nos encantó. Espero que a vos también. Y nos vemos la próxima semana. Chau.